El triste abandono que el príncipe Enrique deberá soportar en cuestión de semanas. Una ausencia que dice mucho. Luego de muchas especulaciones, desde el palacio de Buckingham despejaron las dudas y confirmaron que el príncipe Enrique, finalmente, asistirá a la coronación de su padre, el rey Carlos, y de Camilla Parker, prevista para el próximo 6 de mayo, en Londres. En el comunicado que rompió el hielo se informó que el príncipe Enrique participará de los festejos en solitario, ya que, al parecer, Meghan Markle se quedará en los Estados Unidos, para acompañar a su hijo Archie, que ese día cumplirá los cuatro años. Sin dudas que declinar una invitación de ese estilo debe haber sido tema de largos debates entre el duque de Sussex y su esposa, que sabe que con su faltazo descomprimirá la tensión entre los Windsor, pero dejará, también, de manifiesto que no se siente cómoda con su familia política. El hijo menor del rey Carlos y Meghan Markle abandonaron la firma hace más de dos años, con fuertes acusaciones hacia los medios británicos y hacia la mismísima familia real, de la que, sostienen, esperaban más apoyo ante el asedio de los periodistas que habrían montado supuestas campañas en contra de la pareja. En septiembre pasado, el príncipe Enrique y su esposa asistieron al funeral de la reina Isabel casi por casualidad, ya que se encontraban en ese momento en Europa y no habían planeado, siquiera, pasar una noche en Londres. Desde ese momento, las relaciones entre el príncipe Enrique y los Windsor se tensaron, sobre todo después de que se estrenara la serie documental en Netflix Harry and Meghan, en donde relatan en primera persona sus vivencias durante los dos años que estuvieron casados y viviendo en Frogmore Cottage, la residencia que la reina Isabel les había asignado luego de la boda. Entre revelaciones y denuncias, el príncipe Enrique redobló la apuesta cuando en enero publicó Spare, en la sombra, una autobiografía en la que cargó contra el rey Carlos, Camilla Parker, su hermano mayor, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, las cuatro cabezas que sostienen hoy el mando de la monarquía británica. Gracias. 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 Gracias.